la inspiración señores miren vamos a hablar en el día de hoy en el tú sabías datos cosa o consejos sobre cualquier tema eso lo que hacemos estos segmentos y hoy vamos a hablar de datos random que tú debes saber puntos por ejemplo australia es más ancha que la luna la luna tiene 3400 y es ancha yo profunda ancha profunda ancha profunda la luna tiene 3400 kilómetros de diámetro mientras que el diámetro de australia de este a oeste es de casi 4000 kilómetros buen dato usted tira eso en una cena y va a decir pero y ese dato ancha australia dice aquí los dientes humanos son la única parte del cuerpo que no puede curarse por sí misma los dientes están descubiertos de esmalte que no es un tejido vivo todo lo demás se cura solo cabe destacar que esas personas pues que le gusta hacerse de blancamiento constantemente pues ese de blancamiento pues quita ese esmalte y pues adiós bien y esas personas que se ponen carillas que se elijan esos dientes que se ponen como una como una radiografía de fino al tiburoncito y después están con esos chicleadas al pecho miren otro dato es que las spice girls se llamaban originalmente touch horrible cuando empezaron empezamos porque estoy leyendo algo que dijeron cuando empezamos con el nombre touch éramos bastante sosas dijo mel c a the guardian en 2018 sentíamos que teníamos que encajar en un molde aunque la gente es más creativa en la ducha cuando nos luchamos con agua caliente experimentamos un mayor flujo de dopamina que nos hace más creativos yo me baño con esa agua que pela pollo como dice ay 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 yo a veces yo me baño con el agua tan caliente que a veces yo salgo de loño y yo me tengo que acotar en mi cama mojada así mala ay que asco mojada para que cojas bajo el mocato con la toalla mi rey me acueto con mi toalla en la cama y digo ay estoy mala y la toalla pasa la mojada a la cama también miren mi casa todo huele bien mi rey mi lindo el unicornio es el animal nacional de escocia al parecer se eligió por su relación con el dominio y la caballerosidad así como con la pureza y la inocencia en la mitología celta oye la nuez moscada es un alucinógeno la enemocada oye la especie contiene oye contiene miristicina un compuesto natural que tiene efectos alterados de la mente si se ingieren grandes dosis o sea que si usted en su casa ahora se siente aburrido usted agarra su buena cuchara de sopa de enemocada se la come y nos llama al 809-338-1033 y nos vas dando informaciones de cómo se va sintiendo el reloj de Big Ben se detuvo esto sucedió a las 22.07 horas del 27 de mayo de 2005 probablemente debido a una temperatura extremadamente alta de 31,8 grados centígrados que las palomitas pueden distinguir oye las palomitas, la cocaleca dice ese Picasso y ese Monette las palomas pueden distinguir porque quien dijo que ella decía palomita las palomitas distinguir entre Picasso y Monette un estudio realizado en 1995 demuestra que las aves pueden diferenciar entre los dos artistas como saben ellos que están diferenciando los dos artistas y yo quiero saber a quien se le ocurrió hacer ese estudio como fue eso con tantas enfermedades que hay que curar las palomas distinguen entre Monette y Picasso los actores que ponen voz a Mickey Minnie se casaron en la vida real Lucy Taylor, Minnie y Wayne Alwine, Mickey se casaron en el 1991 ay que lindo está eso no creo que eso sea verdad Graciela eso es verdad mi amor eso es verdad tú crees que producción pone datos así a la ligera eso es verdad yo quiero saber si también lo de la paloma es verdad y como es verdad y tú sabes que es verdad también que regresó la bacon grill cheese quesadilla de Taco Bell una deliciosa combinación de queso, pollo y salsa chipotle y la mejor parte topping queso derretido y bacon disfrútala en combo o en un mega box que incluye un taco duro original fiesta cheesy bites y cinnamon twist ay 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 esos cinnamon twist son un escándalo rico disponible en todos nuestros restaurantes es imposible no antojarse de Taco Bell lo que viene por ahí es nuestra tripleta vamos a dar dinero ahora si puedo seguir con el cuento gracias Gayford miremos y tiene cierto color amarillento si haces el producto en ese pote pues no lo puedes utilizar para otra cosa porque el sabor y el olor se queda se queda adentro de ese pote hay muchas personas que lo hacen artesanal